Presenta el siguiente espacio de Canarias, nuestra manera de tomarte. Amigos, comenzamos el segundo tramo de nuestro programa en el día de hoy. Afortunadamente ya tenemos a nuestro invitado en piso, es el doctor Gumer Pérez. Gracias por acompañarnos, doctor. Gracias, María Inés, por la invitación. Buenas tardes para todos. Es abogado penalista, vamos a estar hablando sobre un caso que ha decidido llevar adelante en instantes. Vamos a profundizar en torno a toda la información que hasta el momento tenemos confirmada y a la que todavía podemos aludir nada más a través de lo que pueden llegar a ser trascendidos. Antes, decirles a ustedes que la misa criolla de Ariel Ramírez cumplió 50 años y recorre el mundo. Podemos estar ahí. Ha sido cantada en cinco continentes, habiendo vendido más de 30 millones de copias, obteniéndose varios discos de oro y platino. 2 y 3 de diciembre, en el Auditorio Adela Reta, será el turno del Coro Nacional del Sodre y el gran tenor Fabián Villalba, quienes junto a Facundo Ramírez y Jaime Torres realizarán un concierto histórico, un gran acontecimiento de la cultura popular rioplatense. Bueno, pasamos de cosas tan gratas y respetables, como esta que estamos viendo, a temas mucho menos gratos. Doctor, usted defiende a dos estudiantes que presentaron, ¿hace cuánto tiempo? Denuncias contra un profesor de su liceo. María Inés, esto en el 2014 se inició con una denuncia penal por parte de los papás de uno de los chicos que concurría a un instituto de enseñanza privada. El otro chico que también había sufrido un abuso por parte del que nosotros denunciamos, este maestro de música, por razones que los padres entendieron en ese momento que no eran convenientes, no radicaron la denuncia, a pesar de que el chico sí se los había pedido, pero bueno, una serie de contemplaciones desde el punto de vista familiar llevaron adelante esta decisión. Entre otras cosas, tenían una hija menor que también concurría, está recién iniciando primaria en ese instituto. El otro llevó adelante la denuncia, el expediente presumarial fue tramitado en un juzgado penal de acá de Montevideo. ¿Montevideo? De Montevideo. Bien. El juzgado llevó adelante no solo la instrucción, sino además aportó prueba documental, prueba testimonial y prueba pericial, de las cuales lucen en el expediente los informes de los peritos psiquiatras, informes psicológicos, informes de la directora del instituto, de los cuales todos marcaban un perfil de esta persona. El expediente, Marinés, después de casi dos años de instrucción, ya que la denuncia se presenta en julio del 2014, es definitivamente archivado en junio, primero de junio del 2016. Vale recordar que nosotros en ese momento regía el código penal anterior, que hoy nosotros no tenemos. Bien. Por el código penal anterior no estaban contemplados los derechos de las víctimas, razón por la cual el titular de la acción penal es la fiscalía. La fiscalía en ese momento decidió, en una vista a mi criterio, muy escasa de elementos jurídicos, solicitar el archivo de la causa. Perdóneme, doctor, porque usted está hablando como abogado y lo respeto enormemente por eso y yo puedo llegar hasta equivocarme porque no manejo toda la terminología. Cuando usted dice muy escasa, en una vista muy escasa de elementos jurídicos, usted está valorando con un criterio, que no comparte lo que hizo la fiscalía. Pero sí había una serie importante de elementos que cualquier buen vecino, y es el único lugar en el que me puedo parar, entendería que eran altamente sospechosos. Porque hay pericias que se realizan a este profesor de música y coros que hablan de su personalidad y de cómo se presenta delante de los expertos y lo que dicen los expertos sería suficiente como para generar por lo menos la separación de esa persona del vínculo directo con niños. Sí. A ver, esto es claro. Digo, dicho... Sí, no, 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 está claro. Quizás eso no sea un elemento probatorio desde el punto de vista... Jurídico. Jurídico, aunque usted ni siquiera eso suscribe, usted cree que sí, que con eso... Yo creo que había elementos de convicción suficientes, como dice nuestro código, y la semiplena prueba para iniciar un proceso, que era lo que regía en el código anterior. El inicio de un proceso no implica la responsabilidad final del indagado o del imputado una vez que se inició la causa, es simplemente el sometimiento a juicio. Y en ese juicio, precisamente, el que se debió haber hecho, con todas las garantías para el indagado y después imputado en la causa, iba a hacer lo que le permitiera a él tener una libertad definitiva si era el que se encontraba absuelto de responsabilidad desde el punto de vista penal. O sea, que él técnicamente no está sobreseído totalmente. No, no, a los efectos de la ley, en nuestro país, es un ciudadano sin ningún tipo de antecedentes, al igual que tú, igual que yo. O sea que esta persona que ha sido denunciada, en su momento, logró, o mejor dicho, el Poder Judicial archivó la causa a solicitud de la Fiscalía. Esto vale aclararlo. El juez de la causa no tenía otro camino que el archivo, porque el código anterior lo que indicaba era que una vez que la Fiscalía solicita el archivo, el juez no podía ponerse. O sea que cabe la posibilidad de que el juez, en ese momento, ni siquiera estuviera de acuerdo con lo que planteaba el fiscal. Por supuesto, pero bastaba que la fiscal pidiera el archivo, como hizo, para que el juez archivara. En una vista fiscal que está en el expediente, a la cual yo no comparto, obviamente, pero bueno, pasaron tres años de este archivo de la causa. En este periodo que ha pasado, los chicos han concurrido al mismo instituto de enseñanza, siguen en el mismo colegio. Lo que el colegio tomó fue una actitud, logró en su momento que los chicos no tuvieran contacto con el profesor, y ninguna medida más. No hay comunicación del instituto con los padres durante este periodo, no hay comunicación del instituto con los consejos de educación secundaria. Esto nos llama a nosotros poderosamente la atención. ¿Por qué, doctor? Y porque al día de hoy, el colegio donde van los chicos no ha tenido comunicación con los padres, solo ha tenido una charla con los alumnos, a raíz de estos hechos que tomaron público conocimiento. Pero los padres decidieron mantener la concurrencia de sus hijos. Por pedido expreso de los chicos. ¿De los niños? De los niños que querían conservar sus núcleos de amistades. Fíjese que, por ejemplo, uno de los chicos va de primer año, el otro va de nivel inicial, o sea, tienen hoy 15 años, pero en este proceso tenían 11 y recién cumplían 12, porque entraban al último año del ciclo de primaria. Marinés, esto es importante la contextualización en el tiempo, porque hoy estamos hablando de chicos de 15 años, pero en ese momento cuando se dan estos hechos, eran chicos que tenían 11 años, o sea, el poder de discernimiento de ellos no era el que tienen hoy, y a pesar de eso, en aquel momento lograron sacar este tema adelante, lo comentaron, se lo contaron a sus papás, los papás pusieron en conocimiento a las autoridades del colegio, uno de los dos, de las dos familias concurrió a la justicia, o sea, que el tema estuvo arriba. Yo digo esto porque es muy valorable la actuación de los chiquilines en ese momento, porque estos jurises podían haberse callado, como es la actitud, muchas veces, si uno lee un poco los casos de abuso, es difícil que los chiquilines logren experimentar las víctimas, sobre todo en varones, porque se sienten como menos haber sido víctimas de este tipo de cosas. Aclaramos que lo que estamos hablando son de abusos desde el punto de vista sexual o con connotaciones sexuales. Yo no quiero entrar en terminología jurídica, como vos bien decís, porque este es un programa que lo está viendo mucha gente, no tiene por qué entender, pero estamos ante una figura en un atentado violento al pudor, que es lo que implica eso. O sea, actos obscenos distintos a la conjunción carnal. Eso es lo que dice el artículo 272 y 73 del Código Penal, que es el que está válido todavía, ese código no se ha modificado. Estoy mirando hacia atrás y mientras repaso parte de las pericias y de los testimonios que los distintos peritos escribieron luego de estudiar a esta persona. Algunos de ellos, inclusive habla de cómo se veía él. En términos de autoimagen se percibe como personaje. La palabra está puesta entre comillas, con características detallistas, exigentes y perfeccionistas. Hace prevalecer una posición subjetiva sobre dificultades en el establecimiento de límites con los otros, que puede generar confusión en el acercamiento. Siempre fui muy abierto a los demás. Fui de dar todo. Vale la pena consignar que estos alumnos estaban recibiendo clases particulares. O sea, que estos hechos que se denuncian y que ahora usted vuelve a presentar ante la justicia, no transcurrieron en una institución educativa. Exacto, era en el ámbito privado, en el domicilio del maestro. En el domicilio de ese profesor que, sin embargo, corríjame si no es así, no cobraba por esas clases. Porque era tal la vocación que él demostraba y tal la pretendida creatividad que él creía haber en esos niños, que los llevaba a su casa, les brindaba su conocimiento y su asesoría, pero no les cobraba a sus padres. Exacto. Eso es uno de los elementos que toma en cuenta una de las pericias, sobre todo, y lo ejemplifica con un alto valor significativo. O sea, el vínculo que él había trabado con esos chicos era, desde el punto de vista psicológico, del informe que consta en el expediente, habla de un vínculo poco más de admiración de ellos hacia él. El conocimiento que ellos tenían inicial en materia musical lo volcaba, que ellos querían una mayor devoción hacia la música. Yo hablaba concretamente con uno de los chicos y yo le preguntaba, ¿pero qué instrumento? Dice, no, a mí me gustaba la música y en un momento decidí que mis papás me compraban un órgano. El órgano ese es el que iba a tocar él a la casa del maestro y en ese órgano, o atrás de ese órgano, es donde se producían este tipo de actos obscenos que castiga el código. En el recinto familiar de la casa donde vivía el profesor, solo con el alumno, en un ambiente que si bien lucen unas fotos en el expediente, se puede ver como algo normal, pero bueno, había un ritual en cuanto al momento en que se daban los hechos, en determinada canción, en determinado pasaje musical, que siempre era la misma canción. El profesor se inclinaba hacia la parte de atrás del órgano, después bajaba, se arrodillaba en una palabra y en algún caso lo que hacía era con el pie del alumno después que le sacaba lo que se lo pasaba por sus partes íntimas. Después había unos actos más embromados, si se quiere decir. ¿O sea que él descalzaba al niño? Sí. Y después participaba una suerte de proyección a través de un sistema de sombras atrás de una lámpara que los chicos lo definen como actos de masturbación. Sin ninguna duda, o sea, no admiten otro tipo de cosas porque lo que se veía era eso. Bien. Estos elementos, Marinés, sumado a las pericias, la declaración mediante un informe de la psicóloga de los chicos en la cual les dice que hay un relato coherente, hay un flashback negativo en cuanto a la rememorancia de acciones pasadas y cada vez que se iba sobre ese tema los chicos sentían como vergüenza, baja autoestima, o sea, era todo muy coherente como para iniciar un proceso judicial. Eso no lo entendió la Fiscalía, solicitó el archivo y el juez no tuvo otro camino, en ese momento, vuelvo a reiterarlo, el juez en el otro código no tenía otro camino que archivar. Hoy nosotros tenemos un código mucho más garantista que admite la posibilidad que la víctima apele una decisión de este tipo. Al señor fiscal le llegó una pericia psicológico forense que dice, se percibe en este señor una tendencia a la teatralización en su vida cotidiana que parece generarle gratificación pudiendo estar asociado a sus aspectos ceremoniales en cuanto a sus rutinas vinculadas a la enseñanza de la música. De acuerdo a lo observado, dice la penúltima frase, surgen elementos que no permiten descartar la posibilidad de ocurrencia de actos y conductas de la naturaleza denunciada. Antes se han dado otros detalles como por ejemplo en relación a aspectos psicosexuales subyace una conflictiva que daría cuenta de dificultades en la identificación sexual y por lo tanto en la introyección de reglas y límites que serían necesarios para dar lugar a un adecuado mecanismo de represión de los mismos. Al momento de la evaluación evidencia una organización de personalidad fragilizada en su integración con componentes psicoafectivos escindidos entre afectos e impulsos, sentimientos de inadecuación personal y social, aspectos de inmadurez y conflictiva entre su posición subjetiva real y la que parece aspirar al respecto sugiere aspectos primitivos de su personalidad con componentes no adecuados con características de perversión en términos de su organización subjetiva. No abundamos más porque creemos que con esto hemos sido explícitos, claros y para nosotros muy contundentes. nos regimos ahora con otro marco legal. Vamos a ir a una pausa y quiero saber al regreso de la misma si este hombre ante la justicia no tiene ninguna causa abierta puede irse del país. Me lo dice por favor doctor luego de una pausa. presentó Té Canarias nuestra manera de tomar té Té Canarias Té Canarias Gracias por ver el video.